Hoy es 28 de agosto 2019, como se habrán enterado va a pasar la tormenta de Orián Ahora mismo el cielo está soleado, para allá se ve bastante nublado, es para allá Y aquí nos preparamos, hace un sol brutal, se supone que venga pasando aquí como a las 11 No, mentira, como a las 12, pero me preocupa bastante pues estas matas pues se van a perder Mis amiguitos a la vez que les doy comida, me preocupan bastante Que son como dos, me da mucha pena pero no se dejan coger, no los puedo coger y ellos tienen que estar libres Mi vecino ya se preparó, él estaba bregando con eso ayer, parece que para que el agua le baje Como aquí hay tantas matas como pueden ver, me da mucha pena a la gente que tiene entordos Me da mucha pena a la gente que tiene entordos ahora mismo y pues deben de hacer los arreglos Ya desde ahora, miren como se ve el cielo ahora mismo, está empezando como anular Pero para el área de acá está bastante, bastante clarito, está soleado, está soleado Miren que lindo se ve el cielo 10.49 de la mañana y esto se ve así Hasta ahora todo tranquilo Tranquilo, está todo tranquilo 10.41 de la mañana Son las 11.27 de la mañana Está completamente regulado, pero todo está calmado El panorama ahora mismo aquí es bastante tranquilo No está haciendo una ventolera fuerte, es una brisa bastante suavecita Y vamos a ver qué va a pasar Las carreteras están vacías Y no sé si se quemó también No, no hay gente Ahora mismo estoy en el supermercado Y miren la cantidad de carros Bueno, hay gente Se están llevando a CISPA, se están llevando haciendo compras Como que la gente está como que bien desesperada La universidad está vacía 2 y 14 pm Y Dorian se acaba de convertir en buracán categoría 1 Y Dorian se acaba de convertir en buracán categoría 1 Son lo que no hayato Están calmosos Está nublado Casi no ha llovido Lo que ha caído es como una llovida Vamos a ver, vamos a esperar 29 de agosto y ahora está lloviendo lo que no llovía ayer con Dorian era para allá pero bastante falta que nos hace esta agua hasta el teléfono se me mojó y ahora está la garganta está como que coño me cogió la lluvia y ahora está el teléfono se me pisó Gracias.